Nos acompaña el Padre José María Tojeira, ha sido designado como vocero de la Compañía de Jesús para hablar del tema de lo que está pasando en Nicaragua. Padre, bienvenido a Café con Vos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, aquí estamos con ustedes a la hora. Qué bueno que puede darnos estos minutos. Padre, a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos días en Nicaragua y con la Universidad Centroamericana y con la Compañía de Jesús, ¿cómo describirían ustedes lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están viendo desde fuera lo que ocurre en Nicaragua? Bueno, es una situación en que el autoritarismo y el modo de proceder arbitrario, característico de los regímenes autoritarios, está llegando a los puntos más altos, cerrar universidades, hay otras situaciones que ya llevan tiempo, la detención del obispo Rolando Álvarez. Todo este tipo de situaciones, quitar la nacionalidad a las personas, perseguir a los periodistas que tienen una visión crítica de algunos problemas del país. Es evidente que lo que se ve es una desesperación de la dictadura por un control total. Yo creo que son signos de debilidad en el fondo. Es una debilidad demasiado dura, ¿verdad? Pero ya es un régimen que no se puede soñar sin un control total. Y eso implica que es un camino hacia el fracaso, porque querer mantener en base a control total la relación del poder con un país es imposible, digamos. Es imposible. Ahora, comencemos con la UCA, la Universidad Centroamericana. Yo me gradué en la UCA, saqué un posgrado en la UCA en el año 2000, me gradué y en el 2000 yo ya tenía mi posgrado de periodismo de investigación. O sea, soy UCA. Y pues nos ha dolido profundamente lo que ha ocurrido, pero sobre todo cuando uno ve el señalamiento, un centro para albergar a terroristas, a haber traicionado al país. Esto, cuando uno lo mira desde afuera, porque yo estoy acá en Miami, usted está en El Salvador, uno dice, ¿cómo puede atreverse una dictadura a hacer tal señalamiento de la mejor universidad de Nicaragua sin tener la universidad, la posibilidad de responder, de reaccionar y de demostrar que lo que se dice es completamente falso? Es evidente, mire, la acusación, primero sin pruebas, después no ha habido un proceso judicial que se haya lleno, simplemente acusación promovida por el gobierno y una jueza que dice, elimínese la universidad, es decir, no hay una llamada a la universidad, a el hogar, a ver qué ha pasado, etcétera. Y en cuanto a los hechos que se den a la universidad, es evidente que son hechos simplemente humanitarios que la universidad ha llevado a cabo. Les molesta especialmente una manifestación disuelta a disparos, a tiros, y donde hubo varios muertos. La UCA, que estaba cerrada, abrió sus puertas para que estudiantes y personas que estaban en la manifestación se pudieran refugiar en la universidad. Huyeran del destreo represivo que estaba llevando a cabo el gobierno. Refugiar gente que huye de disparos en la calle es una actividad terrorista. Lo terrorista es disolver manifestaciones pacíficas a tiros. Yo creo que cuando hablan de terrorismo, uno lo que dice es, bueno, ahí el único terrorismo que hay en Nicaragua es el de Estado en estos momentos. Ahora bien, padre, vamos a la otra parte, la parte en la cual ya va más allá de la UCA, se roban vía el Carmen, y antes de incluso disolver la personería jurídica de la compañía de Jesús, se roban otras propiedades, otros bienes que tenía la compañía de Jesús en Nicaragua. Es decir, estamos hablando de un Estado atracador que ni siquiera dé el espacio para hacer nada en correspondencia con la ley. Porque dice la ley, la misma ley que ellos aprobaron, la ley relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, que debe haber un procedimiento, un proceso administrativo, en el cual el que está fallando supuestamente con la ley, pues tenga la oportunidad de presentar documentos, apelar y todo el proceso. ¿No pasó esto? Padre, ¿cómo ve en el siglo XXI esta situación en la cual la compañía de Jesús es asaltada por un Estado totalitario que dice esto es mío porque yo decidí que es mío y punto? En realidad es un acto de rapiña, ¿verdad? Es decir, es un acto vulgar, ¿verdad? Que el más fuerte puede... Pero en el proceso sí quisiera yo señalar que durante tres años la compañía trató año tras año y con exactitud de presentar los datos que hay que presentar al Ministerio de Gobernación o del Interior, no sé qué se llama allí. De Gobernación. De Gobernación. Pues los datos iban a la ventanilla y decían estos papeles son los de la UCA, ¿sí? O los de, no, la Asociación Compañía de Jesús. Esperen un momento. Y dicen, no los podemos recibir. Y no recibían los papeles. Entonces era una cosa que de alguna manera esperábamos que podía pasar. Nunca nos admitieron la información que hay que dar año con año, que la dábamos exactamente en los tiempos establecidos, con la normativa establecida, con la revisión interna y auditoría establecida. Entonces, son de esas cosas que se esperan, pero, claro, uno no hace propaganda de lo que espera porque es como alentar, ¿verdad?, que lo hagan. Pero sí, de la falta de Estado de Derecho, de la fijación, ¿verdad?, de quién es el enemigo, aunque sea sin causa, ¿verdad?, pero por no darles la razón o por alguna vez haber emitido algún juicio crítico, por lo que sea, es decir, te califican de enemigo y te tienen perfilado hasta que al fin toman una decisión como la que tomaron totalitaria y sin importarles nada, la ley, la normativa, ni siquiera la realidad les importa, ¿verdad? Para mí, dentro de la persecución a la Iglesia, esto ya son casi como patriahogados, ¿verdad?, es decir, de querer eliminar, además, relativamente, ¿verdad?, porque esa esa era la dueña normal, en vez de poner las cosas a nombre de personas, se pone de asociaciones, ¿verdad?, o de personas jurídicas. Esa asociación era exclusivamente la dueña de Villa Carmen y de otro edificio que tenemos que se usaba para estudiantes becados, ¿verdad?, para que tuvieran un lugar asequible y barato cerca de la universidad. Y también para las transferencias de fondos que se hacían centralmente para los padres mayores, porque tenemos un buen número de padres que superan en la edad de 80 años, ¿verdad?, ellos tienen 99, está muy autónomo y muy con pero 99 años no se le puede exigir a una persona que que se gane el pan de cada día, vamos a decirlo así, aunque él seguía trabajando en muchos aspectos, un científico, el padre Adolfo López de la Fuente, con cierto reconocimiento internacional, especialmente en el campo del estudio de los moluscos, ¿verdad?, él había descubierto nuevos moluscos que no estaban en no estaban en la digamos en la catalogación mundial de ese tipo de seres vivos y les había puesto nombres porque el que descubre pone nombre, ¿verdad? Pero todo eso no sabemos ni siquiera qué se va a hacer porque tenía ahí una especie de pequeño departamento de estudios sobre moluscos muy avanzado, había algunos departamentos también con información solar y eólico de Nicaragua y también las cosas fundamentales del Instituto Histórico de la UNA. Este es el conjunto de documentación yo creo que más importante de Nicaragua y más completo el otro día mostraban una foto del Instituto Histórico todo recubierto de banderas, ¿verdad? Sí, ayer mismo lo forraron de banderas del Frente Sandinista y le pusieron de nombre Instituto Nacional de Historia de los Héroes Historia de los Héroes bueno pues a saber qué van a hacer ahí, ¿verdad? Uno siente que van a entrar ahí con ganas más de deshacer que de hacer pero en fin sobre todo porque la historia Padre José María sobre todo porque la historia han querido borrarla y escribirla a su manera pero quiero preguntar una cosa en relación a lo que decían en días pasados porque hay estudiantes que han decidido que no van a seguir allí en eso que han convertido en un remedio de universidad dijeron que iban a comenzar el 28 de agosto ahora van hasta el 25 de septiembre están supuestamente revisando toda la información que tenía a mano bueno la verdad es que dijeron que era gratuita ahora ya no va a ser gratuita sino que va a ser autofinanciada hay una acusación grave de un un muchacho que apareció ahí que dice manda a decir el rector que bueno que el lunes comienzan las clases y le preguntan el dinero de los que teníamos acá y bueno el dinero se lo llevaron los jesuitas esa es una acusación gravísima tomando en cuenta incluso que ya se habían congelado cuentas y uno dice ¿cómo es que se robaron el dinero los jesuitas si las cuentas estaban congeladas? ¿cómo responden ustedes a este tipo de cosas? y se alimento que son graves es grave esto pero escucho está un poco difícil robar las cuentas del gobierno de Nicaragua supongo porque si no ya lo habrían hecho nosotros ¿verdad? tal vez los propios que gestionan las cuentas puedan hacerlo ¿verdad? pero realmente es absurdo ¿verdad? es decir nosotros hemos sido perigosos creíamos que la UCA daba la impresión que no la iban a tocar o que no la tocarían al menos mientras estuviera en funcionamiento tal vez en unas vacaciones largas o alguna situación así pero no preveíamos nada de esto y ciertamente pues el dinero que había era el dinero que había ¿verdad? con las cuentas claro no pudimos pagar no solamente no pudimos pagar sino que tratamos de conseguir algunos préstamos y algunos dineros para pagar la primera quincena a los a los trabajadores pero la primera la quincena que la debíamos ¿verdad? pero los bancos no se animaron a hacer el había que hacer un traslado desde El Salvador para agua de otros fondos ajenos a la universidad porque las cuentas de la universidad estaban estaban bloqueadas pero los bancos no se atrevieron a hacer el traslado por el control absoluto que hay allí ¿verdad? Padre más de 250 años de relación del país con los jesuitas directamente en la sociedad nicaragüense hay una huella de la compañía de Jesús ¿cómo observa usted el presente y el futuro? porque a ver la compañía de Jesús tiene tiene siglos de existir esta dictadura va a terminar en algún momento ¿qué prevé para el futuro? mire yo lo que estoy convencido es que la compañía de Jesús volverá a Nicaragua y a trabajar en libertad en Nicaragua ¿verdad? porque como decía al principio este tipo de gobierno no se puede sostener en el largo plazo plazo y ciertamente una institución como la compañía de Jesús que tiene 500 años pues es más duradera normalmente que una dictadura hemos visto en todas las dictaduras en Centroamérica que si llegan a 15 20 años es mucho ¿verdad? a veces con alguna transacción familiar ¿verdad? ese tipo de cosas en Nicaragua ya pasó pero también ellos mismos que lucharon contra la dictadura debían ser más conscientes de que la dictadura se termina y se termina siempre ¿verdad? entonces yo si regresaremos que estarán porque va a ser muy difícil que sigan viviendo en Nicaragua termine como termine la situación actual ¿verdad? entonces habrá paz y se podrá trabajar ¿cuáles serán las condiciones? ¿vamos a recuperar todo? ¿no lo vamos a recuperar? yo no sé ni tampoco estamos nosotros como empecinados en que en que se vuelva todo lo original ¿verdad? es decir a veces hombre si usaras de las propiedades que han confiscado para el bien común del pueblo nicaragüense no nos vamos a quejar ya en alguna ocasión parte de lo que teníamos en Nicaragua pasó para el pueblo nicaragüense ¿verdad? y no reclamamos nada veremos que pasa en el comunicado que ustedes emitían o han emitido insisten en que sean revertidas las acciones ¿verdad? y que se haya corregida la drástica inesperada e injusta medida adoptada contra la UCA ahora contra la compañía de Jesús el cese de la agresión gubernamental contra la universidad y sus integrantes y que se busque una solución racional que impere la verdad la justicia el diálogo y la defensa la libertad de cátedra a estas alturas esto ha quedado demostrado que ha sido desoído no hay respuesta ni les interesa absolutamente nada padre ¿qué qué pasos más va a dar la compañía de Jesús a nivel internacional en ese sentido? Había que hacerlo ¿verdad? Ustedes han dado un paso en falso injusto violento desde el punto de vista administrativo ¿verdad? no desde el punto de vista físico entonces devuelvan a la situación original y si hay alguna queja veámosla ¿verdad? Es decir no hay voluntad ni de agredir ni de delinquir de parte nuestra si ha habido alguna equivocación se dialoga ¿verdad? Lo mismo que si hay equivocaciones del gobierno se debería dialogar pero es evidente que eso no va a hacer caso entonces nosotros estamos estudiando las posibilidades de acudir a la ONU a la OEA o tal vez alguna otra institución que pueda llevar adelante la justicia ¿verdad? y hacer un reclamo formal para que al menos de nuestra posición y de la incapacidad del gobierno de contestar a una posición racional como creemos que es la nuestra ¿verdad? estoy seguro que aunque ellos a veces se ríen de las instituciones internacionales sea la CIDH la Corte Interamericana de Justicia etcétera yo creo que se pueden hacer reclamos bueno pues estamos en estudio ¿verdad? para ver cómo se hacen y a través de qué medios de qué grupo de abogados etcétera pero estamos pensando en esa posibilidad una cosa más padre el papa francisco tiene alguna comunicación con él en ese sentido jesuita pareciera un golpe de respuesta a aquel término que ocupó en la entrevista con Infobae la dictadura huaranga pareciera estar la dictadura de Ortega y de Murillo respondiéndole con toda la fuerza al papa francisco a la compañía de jesús por esas palabras ¿hay alguna comunicación alguna reacción interna el vaticano está haciendo algo quiero que me cuente detalles de cosas que a lo mejor no son propias decirlas en este momento pero quiero saber si hay algún tipo de reacción algún movimiento al respecto en el vaticano están profundamente preocupados por lo que está pasando en en Nicaragua verdad es decir no solamente con la compañía de jesús sino también con la iglesia porque hay una verdadera persecución a la iglesia el papa se ha manifestado en el caso de monseñor Rolando Álvarez para mí es un auténtico una persona es decir que deberíamos promover el premio nobel de la paz entendiendo la paz como construcción de justicia también previa verdad y decir me quedo aquí porque sé que no soy culpable y no tengo por qué perder mi nacionalidad nicaragüense ni por qué marcharme porque le ofrecían le cambiamos los 26 años de cárcel que le han condenado arbitrariamente por el salir del país y perder la nacionalidad no quiso yo creo que eso le honra profundamente uno respeta a todos los que entiendo quien tiene familia es mucho más complicado todo esto y hacen bien en salir si tienen oportunidad en vez de consumirse en la cárcel mientras estos señores estén al mando pero el papa está profundamente preocupado por el tema nosotros sabemos que contamos con la solidaridad de él eso estamos seguros pero también entendemos que en algunos temas no prefieran no hablar o no pronunciarse porque a nivel de palabras han llegado las cosas a un punto muy complicado ¿verdad? es decir pues prácticamente la dictadura pues le ha llamado bueno es decir dictador al mafioso el papa ha contestado diciendo que se parecen a los nazis entonces ciertamente hay un punto ya de de ruptura la iglesia siempre prefiere un trato como más diplomático el papa también ¿verdad? va a que hay algunos momentos que cualquiera pierde la paciencia ¿verdad? entonces yo me imagino que si no está hablando del tema es para tratar de influir de otras maneras salió en público que del Brasil que intercediera en favor de la liberación de Monceo Orlando Álvarez creo que en los niveles automáticos se está haciendo también más trabajo y que un enfrentamiento de palabras puede dificultar las posibilidades bajo diplomáticos ¿verdad? no sólo con Brasil sino con otros países que tienen capacidad de diálogo con Nicaragua que entiendo que se está trabajando un poco y trabajando más en general no sólo el caso jesuita sino sino la persecución a la iglesia la persecución a la prensa y la persecución también al pensamiento crítico en general es decir yo creo que ese es un trabajo que se está haciendo padre padre José María Togeira le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dado para hablar como vocero de la compañía de Jesús sobre este tema que es tan delicado tan duro tan doloroso tan triste para los que somos UCA para los nicaragüenses es una cosa muy dolorosa le dejo unos segunditos para que se despide la audiencia que le dice también gracias por habernos acompañado bueno yo quiero agradecerle a usted y a la audiencia este momento para poder conversar para nosotros es un momento difícil no creemos parecer que defendemos solo lo nuestro sabemos lo que sufre el pueblo nicaragüense tenemos jesuitas nicaragüenses que han sufrido también el estierro la amenaza y bueno muchos que han tenido que salir nuestros ancianos están saliendo de allá porque han quitado las posibilidades de dinero para mantenerlos teníamos una enfermería allí hemos tenido que sacar a gente ya muy mayor y entonces realmente entendemos el dolor de la gente ¿verdad? y creemos que es tiempo de unir voluntades y trabajos y opinión y todo lo que pueda contribuir al cambio en Nicaragua yo creo que es una labor importante desde la ética desde el pensamiento religioso solidario y amante del prójimo es decir desde todo lo que es responsabilidad moral y ética es importante trabajar opinar y ayudar de la gente muchas gracias a toda la audiencia y muchas gracias a usted también por este momento de poder explayarnos un poco sobre esta problemática tan triste vamos vamos Gracias.